Buenos días, guatemaltecos, guatemaltecas. Estamos en el Tribunal Supremo Electoral. Ya les contaremos qué estamos haciendo. Tribunal Supremo Electoral, garante de la democracia, pero yo creo que correctamente entendieron que la democracia no es sólo de partidos y del tribunal. No es. Es. Es de los ciudadanos también. Entonces vienen correctamente y arman un nuevo proceso para recibir enmiendas de las distintas o de los distintos cambios que se deben hacer a la ley electoral. Eso regularmente fue un monopolio entre los partidos, los diputados y el tribunal. Cambió porque lo abrieron a la CAME. La CAME es un esfuerzo de juntar a la sociedad civil, ¿correcto, Diego? Sí, correcto. El día de hoy es el último día para presentar las propuestas a la Comisión de Modernización y Actualización Electoral. Es por eso que nos encontramos aquí con el diputado Cristian Álvarez para poder entregar esas propuestas, esas reformas que son tan necesarias para la población. No es un tema sólo de partidos, sólo de tribunales, es un tema de la sociedad también. Y nosotros hoy, entendiendo este proceso, entendiendo que no sólo somos los partidos los que tenemos que traer nuestras ideas, sino que también es la sociedad. La sociedad civil fue la que peleó porque se terminara el transfugismo. Partidos eran felices comprando y vendiendo diputados. La sociedad civil peleó por ponerle freno al transfugismo, por ejemplo. Entonces es importante sumarse a este proceso. Por eso entiendo yo que hay otros partidos que han ido a presentar directamente sus reformas a la ley electoral. Nosotros tenemos unas, pero creyendo en que la sociedad es un pilar fundamental de la democracia, creyendo en que son también un baluarte y tienen mucho que decir, nos sumamos hoy a la CAME. Acompáñenos a presentar nuestras propuestas y ahora les comentamos de qué se tratan. Hola, buenos días. Le podemos dejar aquí unas propuestas para la CAME. Tal vez nos firma esta de recibido. Nosotros... 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 Gracias. La CAME es la Comisión de Modernización y Actualización Electoral. Nosotros hoy vamos a presentar siete puntos. Unos que ya se han movido en la... La sociedad ya los ha manejado mucho, por ejemplo. Nosotros queremos seguir abanderando que se vote por cara y nombre para el distrito, para los distritos electorales de diputados. Es una propuesta que el diputado Rivera presionó, apoyó las elecciones pasadas y no se logró. No es de, creo, ni es del diputado Rivera o el exdiputado Rivera. Esa propuesta es de la sociedad civil. Pero nosotros la queremos presentar aquí en la CAME, que se discuta y por supuesto como partido la vamos a apoyar y la vamos a empujar dentro de la Comisión Electoral a la cual nos hemos sumado. Miren, también queremos que se tomen en cuenta los migrantes de una forma seria. Que dejen de andar alquilando hoteles para ir a votar. Lo que queremos es que se puedan votar en los distintos consulados. Se pueda votar con pasaporte. Y que el voto de los amigos en Estados Unidos, de los guatemaltecos en Estados Unidos no solo sea para presidente, también sea para el listado nacional de diputados. No se puede armar un distrito nuevo porque lo ideal sería que fueran un distrito pero es una reforma a la Constitución. Pero sí podemos tomar en cuenta sus votos para que se sumen al listado nacional y sientan los migrantes que tienen uno, dos, tres o cuatro diputados y que les puedan exigir, así como aquí los guatemaltecos que vivimos en Guatemala nos exigen al resto de diputados. Creemos también que hay que reformar un tema bien importante. Hay que tener cuidado con la idoneidad. La idoneidad en este proceso y en el anterior ha servido para descalificar candidatos. Nosotros queremos que la ley diga quién no es idóneo. Es decir, si usted ha sido condenado en Guatemala, no en otros países, si usted ha sido condenado en Guatemala, si usted tiene juicios de cuenta en Guatemala, si usted debe o tiene alguna deuda pendiente con el Estado de Guatemala, usted no puede ser candidato porque no es idóneo. Bueno, abrir el concepto de idoneidad, pues lo vivimos en este proceso electoral, todo lo que nos ha traído. Uno de los temas que también queremos, y ese sí es nuevo, es una propuesta que la hemos platicado, pero que sí la traemos a colación, es que haya segunda vuelta en la elección de corporaciones municipales. No en todas las corporaciones municipales, segunda vuelta en la elección de aquellos alcaldes que no tengan una diferencia muy marcada. Es decir, a menos de 10 puntos y sin que hayan pasado un 40%, es decir, un 30-35, un 25-18, un 28-20 en porcentajes, se debe realizar una segunda vuelta electoral en estos temas. También queremos proponer reformas a la autonomía del Tribunal Electoral y una reforma, perdón, una revocatoria de mandato. Yo estaré subiendo y compartiendo estas ideas que estamos planteando hoy en nuestras redes sociales del partido, en las de los diputados, para socializarlas, por supuesto abiertos, vienen un periodo de dos meses. Un periodo de dos meses en las cuales se van a hacer mesas técnicas de trabajo, en las cuales vamos a tener la oportunidad de ampliar y explicar cada una de las propuestas que ha dicho el diputado Cristian Alves. Queremos elección por cara y nombre para diputado, queremos que los migrantes voten más fácil en los consulados con pasaporte y que puedan votar para diputados también. Queremos segunda vuelta para los temas de las alcaldías, queremos que se defina el concepto de quién no es idóneo, ¿verdad? Y queremos también una revocatoria de mandato presidencial después del primer año. Esas son las propuestas que traemos desde Creo, que hemos platicado con muchos correligionarios del partido, personas que se acercan con nosotros. Por supuesto, confiamos en que la democracia es de los partidos, es del tribunal y es de la sociedad. Por eso hoy estamos en la CAMI dando ese primer paso para ser parte del proceso de reformas electorales. Y la vamos a dar seguimiento desde la Comisión Electoral también, porque el compromiso debe ser reforma electoral este año.